Estoy haciendo una prueba de panes no sé si usted quiere tengo rosquillas, pan blanco De 0 a 100, ¿cuántos puntos le da? ¿Cómo está el sabor? De 0 a 100, ¿cuántos puntos le da? Bueno, aquí estamos en el progreso yendo a la panadería del famoso Melvin aquí en la colonia para aprender cómo es el proceso de hacer un panadero aquí en Honduras ¡Vámonos! Hola! Te agradece, ¿sí? ¡Wow! Fíjate que nunca había entrado Hola, buen día Melvin es el encargado ¿Ya lleva cuantos años haciendo pan? Sí Tengo como unos 20 años 20 años El experto de pan aquí en Progreso Bueno, ya ustedes lo conocen Sí, Raúl, campero, ¿está bien? Sí Y el olor del pan, que rico me está dando mucha hambre Vamos a comer seguramente bastante pan hoy Sí Bueno, las manos bien lavadas y ya, listos para hacer el primer pan ¿Listos? ¿Listos? ¿Ahí? Sí, gracias Aca ahí ¿Ahora? A ver Tieneslo ahí ¿Aca? Sí Vamos a ver ¿Aquí? No, ahí Correcto Sin miedo ¿Aca? Sí Ahí vamos a ver, que emoción, ¿estás nervioso? ¿Aquí? Sí. ¿Listos? ¿Solo eso? Muy bien. ¿Aca? Sí. ¿Esa es harina? ¿Lemadura? Sí. ¿Cuánto? Una puñada y media, adentro para que no se vaya a caer. ¿Esta cantidad lo hacen en un día? ¿O varios días? No, en un día. ¡Wow! En un día, se hace más. Unas diez mil unidades. Diez mil panes. ¿Y de los diez mil cuánto come el campero? ¿Unos cien? Unos cien. Mírala cómo está. ¿Eso es peligroso? Sí. Porque a veces a muchas personas se les ha ido la mano aquí. ¿Qué? Sí. ¿A usted le ha pasado esto? Una vez. Una vez me explotó dos dedos. No hombre, te tengo miedo, pero vamos a verlo. Vamos a ver. La tira y la puerta. ¿Me da miedo aquí? Sí. Suelta, suelta. Suelta. Esto empieza. De verdad. Cuidado. Cuidado los dedos. ¿Cómo sabes que es la medida? La experiencia. Sí. La misma con el cálculo en la mano. ¿Con el cálculo en la mano? Sí. Sí. ¿Así? ¿Así? ¿Se salió pequeño? Cuando me llevo el dedo, se aprieta. Es muy difícil. No, no puedo. No puedo. Mira, salió bien. La primera que salió bien. Ahora estamos con Raúl, que me va a enseñar a poner la forma del pan de la masa. Estira así. Estira así. Estira así. Lo dobla así. Lo dobla. Pero trate de estirarlo más. Ah. Ya, ya, ya. Hay que estirar más y enrolla. Lo dobla así. Así. Sí. Lo voy apretando. Poco a poco lo voy apretando. Así. Ahora sí. Sí. Wow. Uno por uno. Cada pan hecho con amor de Raúl, ¿verdad? No sabía, no sabía. Increíble. Con razón tienen un gran sabor estos panes. Esto salió más rápido. Más grueso, pero bueno. Se puede ver la diferencia aquí entre los míos y los de campero, ¿verdad? Pero lo importante es que el sabor es lo mismo. Eso es lo importante. La forma es que no hay que juzgar mucho, ¿sí? Todo entra en la panza, ¿verdad? Sí. Mira la velocidad. Así voy a volver algún día, en 10 años de práctica. Nunca ni se me había ocurrido que tanto sacrificio, tanto trabajo requiere mucho amor para hacer todos esos panes. Usted cuando comenzó Melvin, ¿cómo era el negocio? Pequeño, bien pequeño. Pequeño, enfrente. Enfrente, ¿verdad? No tenía tantas máquinas tampoco, ¿verdad? No, no, no. Enfrente, estábamos allá, todo tenía evadido de la casa. Ah, estaba adentro de la casa? Sí, adentro de la casa, sí. Wow! Dormía entre los panes, mejor dicho. Sí. Mira, mira, dos a la vez. Eso no me había enseñado. No. Raúl, cuando estás concentrando, ¿en qué estás pensando? En la novia. En la novia? Wow! Eso es amor, ¿verdad? Amor. Sí. Y, campeón, cuando estás preparando pan, ¿en qué estás pensando? Terminé rápido. Es verdad, salí rápido. Raúl, ¿cómo está la situación de empleo para los jóvenes aquí de la ciudad de Progreso? ¿Cómo es la situación? Cuando yo no venía aquí todavía, eran raros los días que yo conseguía para trabajar. Verdad, sí. Tal vez trabajábamos tres veces, cuatro veces a la semana. Verdad. Era complicado conseguir un día de trabajo. Sí. Y si ya conseguiste trabajo, me generé aprender, pues hoy trabajo los seis días de la semana. Una empresa, digamos, crece. Si el empleado, bueno, si es mal empleado, va para abajo. Sí, con uno. Sí, con uno. Sí, va para abajo. Bueno, nos acaba de traer el café, el brindis. Muchas gracias. Café de la mañana, brindis. Saludos. Vamos a seleccionar el pan que va a mostrar. Vamos a comer ahorita para este desayuno. Esto te necesita, ¿verdad? Qué rico. Y la técnica hondureña es poner el pan dentro del café, ¿verdad? Correcto. Mira. ¡Wow! Qué delicia, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo es. Ahora condona, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en la mitad. Para... Así. Voy a comerciente, esto no hay. El mínimo 100 que es un día. ¿Quién fue quien le enseñó a hacer panes y todo eso? ¿Su mamá o...? Yo trabajé en una restaurante aquí en el centro. Ah, sí, sí. Ah, le agarró experiencia. Sí. ¿De cuántos años tenía? Tenía 12 años, nomás salí de la escuela. ¿De 12 años ya comenzaba a aprender a hacer pan? Sí. 12 años, sí. Vamos a preparar la pasta del pan. ¿Cuál es la parte que va para arriba? La parte dulce para las cemitas. Aquí no da chance para estar pensando en las novias. Nada de eso. Ahora es la hora para hacer donas. Vamos a ver cómo es el proceso con mi maestro Raúl. Donas hondureños. Esto es la medida que me ha preparado el maestro Raúl. Vamos a ver si puedo a la medida que él me exige. Se tiene que agarrar de aquí de una mano. Sí, agarra así. Ajá. Otra técnica. Ah, es otra técnica esto? Sí, sí, sí. Métalo. Siempre tienes que tenerlo a agarrar así. Más cerca. Me cierra los ojos para solo sentir. Sentir el donas ya. Ya lo agarré. Vamos a ver si sale así. No hombre. Llega los ojos. Llega los ojos. Perfecto también. A ver, yo siempre quería saber cómo hacen para que quede un hoyo dentro del donas, ¿verdad? Yo creo que aquí los que están viendo no saben tampoco. Así que vamos a aprender un poco cómo es el secreto de eso. Un poco diferente que lo de Raúl. Pero voy comenzando, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿De 0 a 100 cuánto? Con 90. Con 90. Bien. Está haciendo lo mismo que está haciendo Raúl. Y no parece, mira. Algo está diferente. Algo está diferente del maestro y del alumno. No. Ya, 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 ya. Mira, ve. No te voy a mostrar. No te voy a mostrar ahorita. Pero yo lo estoy sintiendo que está quedando redondo adentro. Mira. ¿Cómo va? ¿Cuántos puntos le da, amigo? ¡100! ¡100! Así que voy mejorando. Tengo grandes maestros aquí. Ok, ahora está lista la pasta que va encima de la semita. Como puede ver. Hay que enrollarlo y estirarlo como está haciendo Raúl. Ya, 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 ya no sé dónde queda la pasta. Ahí se echa de ver. Aquí el color. Ahí está la pura masa. Ahí está la bolsa, ¿verdad? Son 6 en una bolsa, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí están los míos. Se pueden ver que son un poco más gruesos que los de ellos. Pero lo he hecho con mucho amor también. Vamos a ver si el amor le da el sabor necesario. Hay que sacarlo. Sí. Se pone así. Los dos lados. Sí, pero apriétalo. Así. Bueno, el primer cliente que quiere comprar donas aquí de Melvin. Vamos a sorprenderlos. ¿Cuánto sería Melvin? ¿Se cambia? 5 lempiras. No, son buenos, son buenos, son buenos. Mira cómo está asustado él. A ver. Nunca ha visto un panadero japonés, ¿verdad? Sí. Bueno, ya llegó la hora. La masa se ha inflado bien bonito. Y ahora vamos a hacer el hoyo para los donas. Aquí el campero me hizo una muestra. Así tiene que quedar, ¿verdad? Vamos a ver cómo es el proceso. Algo así, mira cómo está la técnica. Más. Estirada más. Eso ya. Ahí sí. Es la primera buena que me salió. Mira esta semita larga que hemos hecho. Ya está inflando, ya está creciendo nuestros bebés. ¿Verdad? Ya grande. Me siento como un padre viendo a sus hijos crecer. ¿Qué más hizo? Ok, ahorita vamos a cocinar rosquetas de maíz. Que es un pan hecho base de maíz. Ya, 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 ya. 12. Tengo mi docena ahí. 24. 24, ¿verdad? Pura experiencia. Tres años de practicar diariamente. Desde las 6 de la mañana. Aquí peleando con la masa, aquí en la panadería. Y cuando vuelve a la casa, peleando con la novia. El gran problema. No sabía que cada pan lo hacen individualmente. Yo pensé que... ¿Qué está haciendo? ¿Máquina o algo? No, pero no. ¿Hay que dejar un hoyo en el medio? Sí. Sí, así. Dandona. Aquí tengo... 3, 4, 5, 6. Sí, 6 mil. Bueno, vamos a encender el horno ahorita. Dice que a veces explotan, entonces vamos a ver qué tal hoy es. El otro. ¿Y acá? ¿Ahí? Ya. Me asusta. Ok, ahora vamos a hacer la forma rayada de las rosquillas. ¿Sí? Más fuerte. Sí, fuerte. Bueno, vamos a hacer pastelitos de piña. Sí. Qué emoción, me encanta. Ok. Hay un pequeño problema que surgió ahorita. Parece que hay una fuga de gas. O sea, es peligroso si puede explotar. Vamos a ver. El campeón ya está en acción. Arreglando el tubo. No hay problema porque tenemos otro horno. Entonces se siente el calor. Vamos a ver acá. Ahí. Se encienda la ventiladora. ¿Arriba? Sí, para arriba. Y a este es la temperatura. Ahora vamos a comenzar con el proceso de hacer los pasteles, ¿verdad? Pasteles de piña. Ahora el compañero Raúl me estaba contando todos los peligros que corren los panaderos aquí. Puedes imaginar esta navaja. Vamos a ver cómo están los dedos que me dijo que había cortado varias veces. Y además, como pueden ver, los hornos son de temperaturas muy altas. Así que se puede quemarse. Como que mira que hay quemaduras en todos lados, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! Lo hace a parecer que es muy fácil, pero no. No es fácil en total. Requiere una gran técnica. ¡Aleya de piña! ¡Qué rico! ¡Oh! Esto salió mucho mejor. Miren. ¡Súpera! Vamos a comenzar con las tortas. Hoy quebramos el terreno. ¿Así en la cabeza? ¡Sí! ¡Groma! Raúl está sacando los productos que yo había hecho. Vamos a preguntarle cómo se sabe que son los míos. ¿Cómo se distinguen? Son los más bonitos. Son los más bonitos. ¡Eso! ¡Wow! Casi igual. Casi, sí. Nos fijamos con este pastelito de piña que es diferente. Es que olvidé de poner azúcar en esto. Se ve que olvidé de poner azúcar. ¿Cómo se siente de los productos que he podido hacer hoy? Bien, bien. Para la primera vez no están tan malos. ¿Verdad? De alumno, ¿cómo te sentiste? Que estabas prestando atención. ¿Aprendí bien? Sí, sí. Aprendí bien. Bien captador y todo. ¿Qué tal de grandes los he hecho? Enormes tonas. No hay que juzgar las cosas por la apariencia. Hay que juzgarlo por el contenido. Por el sabor, lo que ofrece por dentro. Así como los pastelitos de piña, como los seres humanos. Bueno, ahora Melvin se va para el centro para arreglar los tubos del horno. Entonces aquí nos despedimos. Y él me pregunta cómo fue la experiencia. Ha sido un gran día. Gracias a mis maestros aquí. ¿Verdad? Campero, Raúl y Eric atrás también. Quiero dar las gracias también a Melvin por dejarme venir. Ser panadero por un día aquí en Honduras. Primer panadero japonés creo, ¿verdad? Aquí en Progreso. Ha sido una gran experiencia. Yo aprendí que los panaderos, los emprendedores, hasta se arriesgan la vida con máquinas peligrosas. Con temperatura de horno bien caliente. Con cuchillos muy afilados. Para que nosotros podamos comer rico en la mañana con nuestro café. Así que quiero dar las gracias a todos los panaderos de Honduras. Ahorita estamos con los maestros. Hemos terminado un gran día de hacer pan. Y aquí tenemos los productos terminados. Vamos a ver. Para que me dice de 0 a 100. Campero. Un 90. Un 90, excelente Raúl. Un 90 también. Un 90 también. Así que he pasado el examen creo. Muchas gracias. Vamos a salir a la colonia ahorita. Aquí al barrio para vender los panes que hemos hecho. Para ver que dice la gente de los panes japoneses. Vamos a ver. Ahí vienen los empleados de la fundación. Bastantes víctimas llegaron. Justamente vienen los amigos de la fundación. ¿Alguien más pastelito? Aquí está Marquito. No hay que juzgar por la forma, ¿sí? En inglés. En inglés. Delicioso. Delicioso. De 0 a 100, Marco. Vamos. Vamos a hacer un 100. Un 100. Aquí lo vamos a ver. Los donos. ¡Gracias! Está bien suave, esponjosa. Como tiene que hacer una dona. Como dice, no hay que juzgar por la forma. Yo le doy un 100. Vamos a seguir a ver. ¿Qué dice la gente? Hola. Estoy haciendo una prueba de panes. No sé si usted quiere probar un pan de estos gratis. Tengo roquillas, pan blanco. No van a creer que yo lo hice. Fue el primer día. Vamos a ver. Doña Rosa está probando. ¿De 0 a 100? Un 90. Un 90. Ahí está. ¡Eso! Pruébalo. ¿Probando? Sí, lo estás probando. Qué dura. Va muy dura. Va muy dura. Usted me dice de 0 a 100. ¿Cuánto salió los panes míos? 9. De 0 a 10. De 0 a 10. Ok. 9. Fíjate que no está tan malo, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra aventura. Me asustó. Dijo que era 9 de 100, pero era 9 de 10. Hola. Mira el pan que yo hice ahorita. Aprendí. Mira. Eso está bueno. ¿Cómo le parece? Vamos a probar. Vamos a ver otra víctima. ¡Eso! Buena puntuación. Muchas gracias, ¿sí? Vaya. ¿Tienen hambre? Sí. Ok. ¿Cuál pan quieres? Bueno, dale. Sí. ¿Rasquea? Ok. De 0 a 100 puntos, ¿cuánto le da? 100. ¿100? De 0 a 100, ¿cuánto me da? 100. ¡Exacto! Debe ser honesto, yo no me enamoré si me da. ¿Cuántos son bajas? ¿100? ¿100? Ok. ¿Este? Gracias. De 0 a 100, ¿cuántos puntos le da? El 100 porque está bueno. ¿Cuántos puntos le da de 0 a 100? Ajá. ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? Vaya. Gran jugador de fútbol. Mira la pierna que tiene. Vamos a ver, vamos a ver. De 0 a 100, ¿cuánto? De 0 a 100, ¿cuánto? De 1,98. ¡Eso! ¡98! Excelente puntuación.